Mario Vargas Llosa, Mercedes Monmani y Fernando del Paso, entre otros, acompañaron a Norman Manea durante la entrega del Premio Phil de Literatura de Lenguas Romances 2016. Al tomar la palabra, Raúl Padilla recordó los inicios de este encuentro literario y señaló los retos que tienen. Este trigésimo aniversario nos obliga a ir más allá de la celebración del pasado, identificando los desafíos que enfrentamos para mantener la vigencia de la Phil en los años que vendrán. Debemos preguntarnos cómo las voces de la Phil pueden ayudar a responder qué significa en nuestros días poner la cultura al servicio del desarrollo integral de la humanidad. ¿Cómo pueden la creación intelectual, la lectura y la conversación ilustrada contribuir a que la política sea más sensible y a que la economía sea más humana? Empezando por nuestra región latinoamericana. Para esta edición, la Phil tiene a América Latina como invitado de honor. Sobre el panorama que se vive en la región, Padilla fue muy claro. En tiempos en los que en muchos países del mundo renacen los nacionalismos y la xenofobia cobra nueva vigencia, el planteamiento de Carlos Fuentes en el sentido de que la continuidad lingüística y cultural de América Latina debe servirnos para blindar a nuestras sociedades contra los divisionismos que ahora se imponen en los países es más poderoso que nunca. Ante el debilitamiento de la unidad de Europa que retrocede intimidada por el terrorismo y la migración y frente al supremacismo racial y el neonacionalismo que ha generado un clima de exclusión y proteccionismo xenofóbico en Estados Unidos, México y América Latina deben mandar una señal inequívoca, primero de unión y después de unidad para enfrentar con éxito los tiempos por venir. Autor rumano que radica en la ciudad de Nueva York, pero que su obra la realiza en su idioma natal, Norman Manea recibió el premio Phil de Literatura de Lenguas Romances 2016. En su intervención, el escritor habló sobre la experiencia del exilio, de cómo en su escritura se aliaron la experiencia biográfica de la exclusión y la opresión con la alegría libresca de la literatura. Sus páginas tienen la cicatriz de los traumas, pero también la firmeza de la resistencia a ellos. Por todas estas cualidades, el jurado le entregó la máxima presea de la Phil a Manea, autor de la identidad judía y los horrores del totalitarismo. Sus grandes temas son las lecciones de la memoria, la absurda violencia del siglo pasado, sus repercusiones en el presente y quizá, por sobre todo, la cuestión de la identidad itinerante. Frente a las catástrofes de la historia y a los exilios a los que estamos sometidos, Manea pregunta con agudeza e ironía cómo podemos definirnos en un mundo de espejos cambiantes. El personaje central de toda su obra es el judío errante, encarnado en múltiples personalidades y épocas. Manea ha dicho alguna vez que escribe porque encuentra consolación en el acto de escribir. Dice Manea, esto surge de la necesidad del individuo de buscar algo más allá de la realidad cotidiana, algo que a veces se esconde en el corazón de esa misma realidad. Noticias 22, Alberto Aranda.